A veces creo que algunos videos sí están de más. Oye, yo nunca pensé ver que un simple tweet fuera la base para un video, pero esto me lo confirmó. Un video más de Dai solamente para vender humo. Vaya manera de cantinflar y no llegar a ningún punto. Tan sencillo que era la respuesta decir, comi no es para mí, nada más. Y aventarte el rollo de que es un sonífero potente o comisueño, ya estuvo de más. Pero bueno, vamos a rescatar algunos puntos de este video haciendo una comparativa. Algo más suave de mi último video sobre los puntos buenos de comisán. Así que comencemos. Siempre, pero siempre, cuando se critica a comisán, empiezan con el tema de comisbella, ella lo soluciona siempre con su belleza. ¿Cuándo demonios ha sido así? ¿Cuándo demonios? Si el principal problema de que comi no tenga ninguna amistad es ese que la ven como deidad. El hecho de que Tadano se haya dado cuenta del problema de comunicación de comi con las demás personas fue un gran avance. Porque él en los primeros capítulos funcionó como un traductor. Más en el caso específico de Agari y Najimi. Pero nada más, hasta ese punto, Tadano no ha hecho nada especial para comi. Aunque él sirvió como un soporte emocional para poder avanzar. Obvio que los amigos de comisán iban a ser extrovertidos y raros. Y si a ustedes se les ha olvidado, es por eso que sus nombres tienen que ver con su personalidad. Empezando por el de comi y desorden de comunicación. El de Tadano Hito Hito una persona normal. El de Agari ponerse nervioso. Najimi Osana amiga de la infancia. Yamai Ren locamente enamorada. Yada no me quiero, odio perder. Tal vez por eso las situaciones que ven alrededor de la primera temporada. Tienen que ver con las características de los nombres de los personajes. Y la trama cómica gira en torno a esto. No, no es que estén locos, simplemente son así. Sumado a que la ven como deidad. No pueden ver la verdadera personalidad. Y como es realmente comi-san. Y es a través de todas estas situaciones que ven lo que realmente es Shoko. Y lo puedo ejemplificar en la situación donde Yamai trata de desaparecer al pobre de Tadano. Es tanto su amor por la chica más popular del colegio que ya no sabe ni lo que está haciendo. Pero comi es quien toma la iniciativa y le deja claro que ella decide quienes son sus amigos. Y todo esto es porque Yamai es una yandere. Ah, no me creen, vean las situaciones que hay con Nakanaka o con Nene. Y tienen que ver con su personalidad o nombre. Comi-san no es tan simple para decir que es un sonífero, amigo. Aclarado el tema de los personajes y que sus nombres tienen relación con las situaciones cómicas. Y que desde el capítulo número 1 te aclaran que esto no es la Cenicienta. Podemos pasar a las pocas pero significativos momentos amorosos entre Comi y Tadano. Porque sí, amigo Dai, sí la subo. Al final del capítulo número 11, Comi y su primer baile. O en el capítulo número 4 donde el Tadano le dice que él también elige a sus amigos. Obvio que el primer momento Comi no puede comunicarse. Fueron pocos pero significativos. Y tal vez el grupo de los Sims y la misma Yamai son insoportables. Pero no puedes decir lo mismo de Nakanaka, Nayimi, Nene o Tori. Ores secundarias como 17% alias la mamá de Comi-san. Que sí, te robarán más de una sonrisa. Como lo dije al principio, el video de Dai no llega a ningún punto. Respeto su opinión pero realmente no la comparto. No había la necesidad de un video tan malo. Y es obvio que se quiso subir al tren de Comi-san. Pero no, la historia de la mudita más popular no es una obra tan vacía como parece. Empezando con los nombres de los personajes y como estos van relacionados a las situaciones cómicas. El ser tan popular sí, te puede traer problemas tantos que no puedes tener ningún amigo. Que los personajes no cambian tampoco significa que no los puedas incluir. Y sí, la respuesta a Comi-san no es para ti, todo lo compartimos. Pero de que es Comi-sueño o un Zornífero, eso ya es otra cosa.